Y pasamos de ese lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo, temperaturas y condiciones para esta jornada de miércoles y próximos días. Máxima 30 grados, mínima de 20 a 23 grados centígrados a las 22 horas. Un cielo despejado, soleado es lo que va a estar predominando. La probabilidad de lluvia es bastante baja, humedad relativa en un 61 por ciento. Y para el día de mañana jueves estaremos amaneciendo también con temperatura agradable. Por la tarde otra vez vuelve a ascender el termómetro alcanzando casi los 30 grados centígrados de 15 a 16 como temperatura mínima. Y el día viernes a consecuencia de un nuevo sistema frontal, el número 31 de la temporada, el descenso de la temperatura y el pronóstico de lluvia se encuentra presente en un 50 por ciento. Con una máxima de 19 grados, mínima de 12 grados centígrados. También para el día sábado disminuye la probabilidad de lluvia en un 15 por ciento. No se descarta con máxima de 21, mínima de 10 grados centígrados. El día domingo un cielo cerrado con probabilidad de precipitación en un 25 por ciento. Una máxima de 17 con mínima de 10 a 11 grados centígrados. Y para la próxima semana también le adelanto que estaremos arrancando con ambiente fresco por la mañana. 9 a 10 grados centígrados. Muy baja la probabilidad de lluvia. La temperatura por la tarde de 20 grados centígrados. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana. Nuevamente hay un ambiente inestable para Tijuana. Hay extremas precauciones a la hora de salir de casa. Hay pronóstico de lluvia, tormentas dispersas para este miércoles. Con temperatura máxima que se estima que solamente esté alcanzando los 10 grados. Mínima de 6 a 7 grados centígrados. En Chihuahua 27 con 9 grados. Un cielo parcialmente nublado. Se despeja completamente para Mazatlán, para Guadalajara. También para Torreón en Celaya. Con temperaturas máximas de 28 a 31 grados centígrados. Las mínimas rondando de los 10 a los 19 grados Celsius. En Acapulco un cielo con muy escasa nubosidad. Pero va a continuar el ambiente caluroso para esta tarde. Alcanzando los 30 grados centígrados. Con mínima de 22 grados Celsius. Allá para Reynosa. Cielo medio nublado. Con la temperatura máxima. Alcanzando los 28 grados centígrados. A las 22 horas. Marcando el termómetro los 17 grados. En Veracruz cielo totalmente soleado. Con temperatura máxima de 30. Sensación térmica hasta de 32 grados. Mínima de 20. Ya para Mérida. Para Tuxtla Gutiérrez. Un cielo parcialmente nublado. Y en Cancún hay pronóstico de precipitación para esta jornada. Lluvia ligeras. Lluvias intermitentes. La temperatura máxima de 29. Con mínima de 24 grados centígrados. Y ya por último le comento que para el territorio tejano. Para el Macalén. Para El Paso. Las temperaturas máximas. Estarían oscilando de los 22 a los 29 grados centígrados. Pero vuelve a descender la temperatura para El Paso. Ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche. Marcando un solo dígito el termómetro. Los 6 a los 7 grados centígrados. Como temperatura mínima. Y para Macalén. Marcando el termómetro 16 grados centígrados. A las 10 de la noche. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que pase usted un excelente miércoles.